Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de cómo para intentar ganar un Tour de Francia a alguien que está llevando su cuerpo al máximo, tienes que llevarlo tú también o si no, no tienes absolutamente ninguna opción. En un capítulo anterior hablamos de cómo Chris Fromm lleva su cuerpo al máximo y cómo para intentar mejorar su rendimiento lo máximo posible llevaba su peso al límite. El equipo Sky para salir al paso de muchas acusaciones de dopaje que se estaban virtiendo contra Chris Fromm o contra el propio equipo Sky lo que hizo fue mostrar los datos del rendimiento de Chris Fromm mostrando que Chris Fromm realmente con los años no había mejorado su umbral de potencia media sino que la había mantenido y lo que había hecho realmente para mejorar su rendimiento era bajar de peso ya que al mantener la potencia y bajar de peso lo que es evidente es que vamos a tener un mejor rendimiento. Y en el día de hoy os quiero hablar de Alberto Contador aprovechando unas declaraciones que ha hecho recientemente y que vienen muy bien al tema del que estamos hablando hoy. Ya os dije al principio de temporada que había visto muy fino a Alberto Contador con muy bajo peso para estar al comienzo de temporada. Quedando tanto tiempo para el Tour de Francia yo nunca había visto a Alberto Contador tan fino como ahora. Pero está claro que Alberto Contador tiene muy claro que si quiere luchar por este Tour de Francia con rivales que están llevando su cuerpo al límite como Chris Fromm tiene que hacer exactamente lo que está haciendo. Y esto demuestra que Alberto Contador va por este Tour de verdad. Que esto no es ningún farol de alguien que dice que va a intentar ganar el Tour para tener contentos a sus seguidores para tener así un poco de protagonismo en la prensa pensando que no tiene ninguna posibilidad y así pues ganar el máximo dinero posible. Y bueno en definitiva pues mantener la ilusión de la gente el máximo tiempo posible haciendo lo mismo que todos los años. Pues esto no es así. Aquí lo que estamos viendo es un intento auténtico muy serio de ganar el Tour de Francia. Y estar dispuesto a apretar el cuerpo más de lo costumbre para llegar a llevar el cuerpo a un punto que puede llegar a ser extremo. Fijaros muy bien en las declaraciones de Alberto Contador que acaba de hacer esta semana nada más terminar la París-Niza. Te he leído que con los años te va costando más trabajo perder ese peso del que me hablabas ahora. ¿Cuánto crees que tienes que perder de aquí al Tour? ¿De cuánto estamos hablando? Pues de aquí al Tour estamos hablando de cerca de 2 kilos. ¿2 kilos? Vale, vale. Se pierde bien, ¿no? Digo yo. Depende de quién lo tenga que bajar. Claro, claro. Es muy fino ya, 2 kilos parece poco pero... A mí ya me cuesta, ¿eh? ¿Qué porcentaje de grasa la tienes, Alberto? Pues mira, el otro día me tomaron de grasa y tenía 3,7. ¿3,7? No me lo puedo... No, no, perdona. Te voy a hacer la pregunta. ¿3,7? Eres el deportista que conozco con menos porcentaje de grasa. Tienes menos grasa que Cristiano, te lo digo totalmente en serio. Yo creo que Cristiano anda por un 6 y pico, 7. Yo con 6 y pico, 7, no puedo estar disputando las carreras. Tienes que estar muchísimo más... Tienes que estar muchísimo más fino. Luego también es verdad que hay diferentes tipos de métodos de medir la grasa, ¿no? Cada uno tiene los suyos. Pero vamos, con 6 y medio, 7, sería impensable poder estar disputando una gran carrera. ¿Por cuánto está Chema Martínez? No lo sé. Luego le pregunto, que luego viene en el kilómetro 42, pero vamos, que me acabas de dejar alucinado. Vale, vale. Pues entonces, efectivamente, no es tan fácil bajar 2 kilos. Porque no sé de dónde se bajan 2 kilos teniendo un 3,7% de grasa. A mí se me ocurren ideas, pero son muy... ¿Vosotros sabéis lo que es un 3,7% de grasa corporal? ¿Sabéis lo que significa con un 3,7% de grasa corporal bajar 2 kilos? ¡Eso es una puta locura! Eso es llevar al cuerpo a un extremo máximo, que puede llegar incluso a ser peligroso. Y creo que la gente tiene que valorar muchísimo el esfuerzo y el sacrificio que hacen estos deportistas para llevar su cuerpo a ese punto, estando dispuestos no solamente al sacrificio que cuesta, sino a arriesgar su salud. Porque el ciclismo es un deporte durísimo, no solamente por los entrenamientos, por las caídas, lesiones, competiciones, climatología... También hay que tener en cuenta la vida que tienen que llevar estos ciclistas tan estricta, fuera de la bicicleta. Como para que luego haya gente que los acuse muy alegremente de dopaje, sin tener ni idea del sacrificio y el esfuerzo y el trabajo que están poniendo estos ciclistas en su preparación. Y como ya os he dicho otras veces, el mayor secreto de los grandes ciclistas es su alimentación. Ahí es donde pueden sacar las mayores ventajas con respecto a sus rivales, ya que los entrenamientos muchas veces son públicos. Muchas veces los ciclistas de varios equipos coinciden juntos entrenando en un mismo sitio de concentración, como puede ser en Tenerife. Y pueden hacer incluso entrenamientos juntos. Pero a diferencia del entrenamiento que se hace en vías públicas con gente y donde todo el mundo les puede ver, cuando comen lo hacen en privado. Y ahí es donde puedes sacar la mayor ventaja a tus rivales directos. Daros cuenta que el mayor rendimiento que se consigue en el ciclismo no está en tener una mayor potencia, ya que de esta manera los campeones del Tour de Francia serían los sprinters, que son los que más vatios son capaces de mover. El mayor rendimiento que se puede conseguir está en la sangre. En tener una sangre de la máxima calidad posible y que sea capaz de transportar la mayor cantidad posible de oxígeno y nutrientes a las células musculares. Y para esto lo más fundamental, quitando por supuesto el dopaje, es la alimentación. Y aquí Alberto tiene una cosa que a mí personalmente me encanta y es su sinceridad. El otro día le hacían una entrevista en inglés en un canal que se llama GCN y le preguntaban qué iba a cambiar este año en su preparación de cara al Tour de Francia. A lo que Alberto Contador contestó que iba a cambiar indudablemente algunas cosas. Una de ellas, pues ya hemos visto que se la ha escapado en esta entrevista. Hilando fino podemos ver esos pequeños detalles. Pero contestó que pues que por supuesto iba a cambiar algunas cosas, que prefería por supuesto pues no contar, ya que eso es información confidencial, ya que el contarlo podía poner en ventaja a rivales directos al saber pues esas cosas que Alberto Contador ha ido pues comprobando a lo largo de los años que funcionan. Y pues claro, indudablemente pues eso tampoco es justo, ¿no? Pero aquí viene lo bueno. Aquí Alberto contestaba que él prefiere no contar pues qué cosas iba a cambiar, pero que tampoco iba a contar mentiras para desinformar a la gente como sí hacen otros ciclistas. Que lo que hacen es contar mentiras de lo que hacen, sobre todo en la alimentación, decir pues que comen cosas que no comen, para desinformar a otros ciclistas y así tener ventajas sobre ellos. Y ahora por favor fijaros en esta pregunta que le hacen. Y fijaros en cómo no la contesta pero tampoco miente. Hoy por ejemplo, en día posterior al balizón que te metiste ayer, ¿hoy qué has comido? Bueno, hoy mejor me callo porque... Hoy te has pegado un homenaje. No, hoy ha sido un día un poco complicado porque he tenido que madrugar a las 5 de la mañana para volar y al final pues tienes un poco el cuerpo, un poco te has tocado, ¿no? Pero bueno, pues sí, pues algún caprichito sí que te tomas tampoco. Aunque han sido 8 días muy, muy, muy duros y no le falta mirarlo todo tan al milímetro. Pero bueno, ahora sí que el resto de los días hasta la Vuelta a Cataluña pues sí que es más atrevención en función de las cargas de entrenamiento pues comer más o menos. Pero bueno, en principio tampoco estoy siendo demasiado, estoy teniendo demasiada mano dura por eso pensando de lo que hablábamos antes de llegar en máximas condiciones al tour. Como veréis, Alberto en ningún momento dice lo que come, ni inclusive en ese día libre. No como otros que te dicen que desayunan huevos fritos con bacon y luego a mitad del entreno pues se toman una tarta, todo bien cargado de colesterol, grasas saturadas, grasas hidrogenadas para taponar las arterias y venas. Y aquí mucha gente que es muy inocente pues se lo creen. Dicen, pues sí, claro, es que los ciclistas como entrenan tanto pues pueden comer lo que les salga de los huevos, ¿no? Luego hay ciclistas que ponen fotos en las redes sociales de lo que han comido y luego pues también todas esas fotos se sacan de contexto y la gente pues por ahí va repitiendo pues que los ciclistas pues que comen mucha grasa, que no toman hidratos de carbono y locuras de ese tipo, ¿no? Y así lo que logran estos ciclistas pues es manipular a la gente y que estos ciclistas al final pues lleven una alimentación súper estricta para tener la sangre lo más limpia posible y que las venas y arterias estén en la mejor forma posible para transportar todo ese volumen de sangre y mantener engañado el máximo tiempo posible pues a sus rivales para que así no dispongan de estas ventajas y tenerlas solamente ellos. Pero bueno, ya más adelante haremos un vídeo destapando todos estos secretos que llevan estos ciclistas en su alimentación, en esta alimentación secreta que indudablemente les interesa llevarla solamente ellos pero bueno, aquí los vamos a poner en conocimiento de todo el mundo y los vamos a explicar bien con estudios científicos. Y por supuesto que quede muy claro que desde aquí no animamos a nadie a que lleve su peso a esos límites ya que es muy arriesgado tener en cuenta que estos deportistas tienen a los mejores médicos haciéndole controles casi diarios controlando su estado de salud en cada momento. Ellos son profesionales que saben lo que hacen, saben el precio que tienen que pagar y por favor desde aquí yo no animo a nadie no solamente a que lleve el peso a estos límites sino a que copie patrones de los ciclistas profesionales como son en esas bajadas tan espectaculares que hacen dentro de la bicicleta o haciendo cualquier otro tipo de cosa que ponga en riesgo su salud. Queridos amigos, lo más importante que tenemos es la salud y tenemos que cuidarla y muchas veces por hacer el tonto, por ego por intentar llegar a un sitio donde no se nos ha perdido nada la perdemos tontamente. Muchas veces por intentar llegar a un punto donde no llegamos naturalmente por intentar conseguir un com o por intentar impresionar a alguien nos ponemos en un riesgo innecesario y que se paga muy caramente. Por lo que aquí yo os animo a disfrutar como yo hago todos los días practicando este maravilloso deporte pero siempre de la manera más segura posible. Así que bueno queridos amigos, pues esto ha sido todo por hoy. En próximos vídeos seguiremos hablando de las entrañas del ciclismo y todo lo que rodea a este maravilloso deporte ya que para mí es un mundo apasionante. Así que sin más, nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!